Delfín, nariz de botella, ballenas, chungungos, pingüinos de Jumbo y muchos más son los protagonistas de este punto del norte del país. Todos ellos son parte del lugar que se convirtió en un área marina costera protegida de múltiples usos en la región de Coquimbo. ¡Área protegida por la cadena! Estaban listos en la localidad de Punta de Choros. Esperaban al ministro de Medio Ambiente que oficializaría la noticia, pero a última hora decidió no asistir y explicar los detalles desde la serena. No hay ningún traje a la medida, es un área marina costera protegida, es un área protegida oficial que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El sector que comienza en el límite de la región de Coquimbo y Atacama y que finaliza al norte de la comuna de la Serena, contempla aproximadamente 223.000 hectáreas de costa. Un territorio, dice la comunidad, alejado de las propuestas de los ambientalistas y que además deja fuera parte del archipiélago de Jumbo, justo donde las ballenas son parte de la habitualidad. Es igual de importante que todo el resto del archipiélago. De hecho, allá es donde más se concentra la zona de alimentación de ballenas fin. Nosotros estamos hablando de 3.345 kilómetros cuadrados. Que el archipiélago de Jumbo incluye General de Aceituno. Todas estas islas son una cadena. Por lo tanto, si la tierra no la desunió nosotros como seres humanos, ¿qué poder tenemos para hacerlo? No. Y aunque en octubre de este año el gobernador de Atacama y la gobernadora de Coquimbo firmaron un convenio para defender el archipiélago de manera conjunta, hoy legalmente no se concretará. Es una definición que no es taxativa, categórica, respecto de la prohibición de actividades económicas que sean incompatibles con la protección de estos ecosistemas. Es imprescindible por el hecho de que ha sido un proceso a espaldas de la comunidad y del gobierno regional. La fauna no se divide por nuestras regiones administrativas, sino que para ellos es un solo ecosistema. Aún no queda claro si se pueden o no desarrollar megaproyectos en la zona de resguardo. No impide la industrialización y la construcción de puertos y plantas desaladoras acá en el borde costero. El área marina permite las instalaciones portuarias, permite todos los, por eso es de múltiples usos, porque permite todo tipo de uso. Tanto Andes Airon con el megaproyecto minero Dominga, como la compañía minera del Pacífico con Cruz Grande, quieren levantar sus puertos aquí, dentro de lo que desde hoy es un área marina costera protegida. Tras ser consultados, ninguna de las empresas quiso referirse al anuncio del gobierno. El proyecto que sea, la obra que sea, la infraestructura que sea, debe hacerlo siempre con pleno cuidado, respeto por el medio ambiente y especialmente por esta área de protección. Más de 100.000 hectáreas de diferencia existen entre la propuesta de la ONG y la decisión que tomó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Un capítulo más de esta historia, que hasta ahora no deja en claro qué tipo de actividad se puede desarrollar en uno de los 10 ecosistemas marinos más importantes del mundo.